Escuchamos. 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 También el día de ayer, en horas de la noche, un hombre de cuarenta y siete años de edad requería la presencia policial, inmediaciones de zona centro, calle Primera Junta Más, precisamente. El mismo había estado estacionado en su vehículo marca Renault Santero, en el cual había notado cuando regresó de su homicidio que personas desconocidas le habían sustraído las casas de las respectivas ruedas de este vehículo. Segundo, rápidamente, personal en tareas investigativas, personal de la división Com, en este caso, también que se ha dado de recorrida prevencional, procede a la presión de un joven de veinticinco años de edad y el formal secuestro de dos trato rodado 14, en este caso, correspondiente a la rueda de este vehículo, posteriormente restituida a su propietario luego de reconocer las mismas. Y por último, también en comisaría primera el día de ayer, ahora 20 a 30 aproximadamente, una mujer de 24 años de edad se hizo presente llevando elementos de higiene para uno de los detenidos de allí de esta unidad. Y al verificar, personal policial constató que dentro del envoltorio papel higiénico se encontraba un envoltorio de nylon de disminuida dimensión, el mismo, en el cual se dio intervención a personal de drogas peligrosas de aquí interior. Quienes arribaron a dicha comisaría, posteriormente conforme prueba de campo se determinó que se trazaba de cocaína, 0,06 gramos que contenía este envoltorio, notificándose las actuaciones respectivas a esta mujer de 24 años de edad. Por último, lo que respecta a las rutas, el tránsito se ha llevado y se llaman obviamente los operativos para los días restantes de la semana. Eso sería todo. Un abrazo a ustedes. Muy bien, Gustavo, hasta allí informe. Policiel brindado por el subcomisario Alexis Luzer. Bueno, perfecto. ¿Querés que te cuente algo? Sí, por supuesto que sí. ¿Te gustan los perros? Mucho. Bueno, escuchá este dato, pero nos vamos hasta los Estados Unidos para tenerlo en cuenta. Más de la mitad de las personas que viven con perros dejarían a su pareja si su mascota no la aprueba. Con razón estás solo vos. Para no aprueban a tus chicas. ¿Viste? Bueno. Bueno, escuchá, ¿algo más que va quedando por el informe policial? No, nada más por el informe policial. Eso fue todo y lamentable lo de esta persona que perdió la vida. Sí, sí, lamentable trabajador de la empresa Sameb. Así es. Bueno, gracias, Jorgelina. A ustedes, Gustavo. Bueno, perfecto.